Chicos, vamos a generar todas las abejas que nos quedan. Igual es una plaga de abejas o algo no. Yo creo que ya, eh, yo creo que ya. Y ya. Esto será lo de abejas. Cuidado que no se nos fuguen, mono. Si se nos fugan, no pasa nada. ¿Veis como se nos ha fugado esta? No pasa nada. Porque, claro, aquí es necesario las abejas. ¡Ay, qué listas con la miel aquí! ¿Has recibido un pico de entererita? ¿Cómo? ¿Con un comando? ¡Ostras! ¿Sabes comandos, eh? Vamos a ver esto. Flor. ¡Eh, que persiguen todas! No me da, es que las puedo domesticar. Ah, no, que se aparen. Vale, vale. Solo puedo conseguir que se aparen. ¡Qué susto, bro! Pondré de estas. Y pondré de estas. ¡Guau, yo tengo una idea! Si enfurezco las abejas y luego les doy esto, ¿qué pasa? O sea, literal, ¿me siguen o no? A ver. ¡Guau, qué guapo! Sí, 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 es verdad, que vamos un poco. ¡Ostras! ¡Que se hacen todas, bro! A ver si me voy a poder seguir volando. ¡Ostras, bro! Las abejas en modo creativo. Mira, así me quieren. Mira, me quieren, así. Me quieren, quieren subir, así. Están así, tal cual. Creo que no pueden subir más. Si lo haces así, ya se termina de ti. Son las ranzas. Quiero encontrar aquí todas. Voy a salirme y me voy a volver a conectar. Que básicamente voy a hacer un clip para el canal. Ya lo tienes casi. A ver. Mira, todas las abejas. Todas las abejas se encuentran mía. ¡Sal! ¡Hostias! ¡Eres, vacíndeme! ¡Que vienen muchas! Es que no es difícil de decir que el árbol no me puede golpear, ¿eh? ¡Oh! Ah, sí, tenemos aquí. Zona de Waterloo. Vale. Ahí está la granja, chicos. A ver, me podría poner game mode creativo y ya está, pero bueno. Ahí están, a ver, a ver si ya no están enfurecidos. Literal, esa banda de las abejas mata cualquiera. ¿Sí están enfurecidos? Este sábado mata la... ¿Quieres comprobar una cosa? ¿Quieres dar una cosa? No, no, te calmo, te calmo, te calmo, te calmo. ¡Eh, eh, eh! ¡Adresión! ¡Adresión! ¡No! ¡Adresión, no! ¡Adresión, no! ¡Adresión, no! ¡Adresión, adresión! Bueno, literal, estoy protegido. Pero puedes entrar por cualquier sitio, ¿eh? ¿Qué realista, bro? Literal, ahora estoy aquí atrapado. Esta golpea, ¿no? Sí, esta te ha golpeado. A ver cuánto quita un golem. ¡Guau! Si es que el golem de un golpe. El golem ha muerto. Estaba un toque. Yo he muerto y el golem también creo. ¡No! No, 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 coja su cosa, es que se enfada. Ahí voy a hacer un truco. Voy a hacer un truco. Ya es que ahí se la dejo así. Venga, hay huevos. Bueno, es que literal ha caído, ¿eh? Creo que me ha pillado porque estaba ya. ¡Oye! ¡Oye! Hay que aprovechar ahora a hacer todas las construcciones porque, claro, nos pongamos en modo subrival, obviamente esto, en modo subrival será ilegalísimo. Hay que aprovechar ahora a hacer todo. Claro, es que aquí no hay tantas abejas, tío. ¡Pono ya! Pondieron una abeja aquí dentro solo de... Seguirá habiendo pollos aquí. ¡Perfecto, ah! Esto yo digo que está abierto, mejor, ¿no? Mira, abeja, abeja con ovejas. ¿Se va a dar la vuelta? ¿Abeja con ovejas? ¿Abeja con ovejas? Esto es luego una de nuestra granja que así pueden salir y entrar. Y luego quiero hacer una cosa que se había en verijol y dado unos dibujos. Pues está, la masa soy de aquí, qué gracia. Ahora todas las ovejas estarán aquí. Esa que hace, está bugueada, mira. La pequeña Timmy. Mira, estoy así y la veo saltar. Estoy así y no la veo saltar. Muy bien, lo de las abejas ya está aquí. Ya llegó, la patrulla canina. Aquí tendrían que hacer escaleras. Les voy a ayudar. Hombre, hay que ayudar. Aloba, aloba, aloba. Mister Bombastic. Bomba fantástica. Pero esto no lo tenían antes. Es que, xd. Uy, no, de lana no os recomiendo hacer, ¿eh? Bueno, si queréis una, pues os dejo. Pero aquí viene el problema, que se puede quemar, pero bueno, no pasa nada. No, pachana. Guazona, Guazardrops está súper guay. No, ahí se lo de Guazardrops. Guazona habría que vallarla o algo así, no sé. Con madera o algo así. Un parque de Guazardrops, otro parque, otra cosa. He hecho una zona de minería. O sea, una cosa que los jugadores pueden bajar a minar. Guay, la granja es súper chula, ¿eh? Esto no es simétrico, ¿verdad? Oh, sí, 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 es simétrico. Si te metes aquí, hay una trampilla con él, ¿verdad? No, bueno. A ver, es que en modo supervivencia de alguien nuevo, no se le va a ocurrir subir hasta aquí. Encima que esto... ¿Qué? ¿Puedes ver cómo me sale el celular de la escalera? No, voy, espera. Espera, ¿eh? ¿Cómo puedes irte, eh? Voy, voy. Vale, la mayoría de gente en supervivencia no sabría que aquí hay una trampilla. ¿Por qué? Pero estoy hablando con los suscriptores, sea oyer, porque aquí sería imposible subir, porque esto te choca, y si subes así, consigues estos de dos bloques, estos de dos bloques, y ya si esto es alto, y si te caes, pues obviamente te caes, y ya lo descubrirías, pero bueno, es como una zona muy secreta. A ver, me voy a hacer que te enx, y te pedo. ¿Ahora qué digo enx? Así te ha quedado un clic para mi canal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. No se lo oye gritar, está muy faulado. ¿Qué hace? Ay, justo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Guau, yo quiero hacer una casa debajo del agua, eso a mí nadie me lo quita, Augusto. Voy a hacer una cosa que va a quedar súper guapa. Guau, flipas. Aquí habrá que poner también luz, por favor. Aquí habrá que poner el micrófono, chicos, pero no se oye muy mal. Yo llego a los suscriptores. Aquí, para el que quiera hacer waterdrops, hay. Esto es como un raro estacionar waterdrops. Es así, y haces plapa. Esto parece un placer, de plantas versus foggis. Esto parece... Esto está pareciendo ya más un servidor. Esto ya está pareciendo mucho más un servidor. Guau, claro, es que aquí dentro, en esta casa, hay muchas arañas. Guau, camón. Aquí nos vendría bien un golet, ¿eh? Oye. Oye. Aquí nos pondría. Esto. Hace poco me pico un mosquito. Copi-ray detecto. Hace poco me pico un mosquito. No, 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 no. Creo que me he costado debajo de mi casa matando arañas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que me gusta de abajo mío, no sé. Ah, no, no. Es la hora de generar un golet de hierro. Hay uno que se llamaba John, hierro. Muy bien, golet, actúa. Bajad, hombre, pirófila. Pirófila, es bajad. Oye, mira qué es esta araña, ¿eh? Araña, venga. Tú no vas a dejar de entrar a tu amiga, venga, para allá. Con este golet nadie entra. X de ti. Marquez, a ver quién es el golet de la escalera. Pero de otra forma. Vale. Que donde he puesto yo una para barcos, podías echar para atrás, mirar para atrás y hacer rueda de la escalera. Pero no moría, vale, voy. Ahí me lo voy a intentar hacer así. Hay que poner iluminación, ¿eh? Marquez, tú sabes que muchos dicen que la salvada más difícil es hacer el barco y te haces salvada con el barco, ¿no? Sí. Pues hay uno más difícil. Haces una escalera y te haces salvada con la escalera. Ahí si lo haces... Ahí, ahí. Hace poco me picó un mosquito. Guau, aquí va a haber más monstruos. Yo lo voy a intentar hacer, vale, Marquez. De mientras. Sí. Ahora, esto parece... La casa de Peppa Pig parece la casa de este. Arroba, no. Sí. Voy a hacer ya la guaterra. Me da miedo hasta estar aquí. Esto es tema, se lo pongo a la limpa. Hace poco me picó un mosquito. Hace poco me picó un mosquito. Bueno, esto ya está más o menos bien Guacamole, qué bien queda esto Aquí le aparecerá el pez, que no es ningún pez Pues yo tengo que seguir poniendo cosas en las casas Que se hacen como cosas de miedo Guau, el anticristo Brother, el anticristo en el hotel En el hotel hay un anticristo Bro, ostras Oyer, ni se os ocurra entrar aquí en modo supervencia Que literal, la esta no sobrevive Joder, si es que aquí está el anticristo Creeper está por ahí Oyer Oyer Sé por qué los golems no matan creepers Porque los golems al estar en las casas Pues claro, si hay creepers Los creepers explotarían cada dos por tres y joderían casas Me mataría en la bola Joder, otra vez Tío, yo no sé qué me pasa, que estoy aquí o algo así Hace poco me pico un mosquito Hace poco me pico un mosquito Esto va a ser hotel Esto va a ser Hotel Transilvania llena de monstruos Pues no A ver, aquí tendré que meter un golem A ver, aquí tendré que meter Oyer, ¿y cuándo tienes pensado subir un vídeo a tu canal? Tu primer vídeo Cuando haga un vídeo de marco Y eso lo puedes hacer en horario escolar De cuando estás en el parkour Quiero hacer una cosa ¿Ves? El golem no mata a los creepers Pero porque si estuviese una clase al golem solo con los creepers Pues el golem solo piensa en matarlo El creeper explota Por eso Pero claro Nosotros queremos dirigentes Hacemos esquivar, echarnos para atrás, cerrar puertas Ahora los mobs Si les damos mucho tiempo se spawnerían, ¿vale? Pero con la luz ya no deberían aparecer Así que Y aquí bajito es O sea, si me voy a iniciar la edad del server Corro peligro Porque, ¿por qué? Porque aparezco el modo este Que se ocupe el golem de ti Y si genera que es el golem x2 Muchos en las aldeas, chicos Matan golems Los ven como enemigos En las aldeas los matan ¿Por qué los ven como enemigos algunos? Porque hace poco Añadieron la opción de que el golem te ataca a ti también Entonces, ¿por qué? Bueno, hace poco el golem hace 5 años O menos Pero... Normalmente, cuando tú ves en la aldea Matas al golem para conseguir llego Pero los del pueblo ni se tocan A ver, si son muchos que están acumulados Como... Si hay 4 o 8 golems acumulados en una plaza Los puedes matar uno, pero... En teoría, son los del pueblo Y los que deciden el pueblo Pero bueno Son como... Están como protegidos A ver esto Voy a generar por aquí un golem Bueno, en claridad voy a generar varios ¿Vale? Justo lo que yo he dicho que no debería pasar Pero bueno Si pongo la música del Rubius Si, la voy a poner Espero que no te haya cupida y por favor Porque... Si no... Igual hasta me borrarían el canal Oye... Eh... ¿Te sabes la canción del Rubius? No Pues esta es la canción de cuando estaba en plan Me decía... No sé, no sé lo que decía De nuevo Rubius Oye... Pues vas a flipar con esa canción Es que voy a tener tu pli-like Por favor, porque te matan Tío Tío No sé si no Que gran Si no tiene el grupo de temblor de dos Te gusta, hace cuatro años No sé Vais a flipar Esto es la música para jugar Maygala El cuervo por ahí de fondo XD Música 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 No sé qué pasa esta mierda, no sé qué pasa esta mierda Te voy a cinco horas así, te voy a cinco horas así ¡Vamos! ¡Vamos a ver si está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!